Hoy Decido cerrar las puertas de mis emociones Y al fin dejar de pensar bajo mis percepciones Yo no puedo borrar las heridas de mi pasado Y al fin de nuevo construir a partir de mis ruinas Entiendo que todas las veces intento, pero no puedo Pensando que con mis dudas puedo, quizás hoy no Ves lo que quiero pa' creer en lo imposible Ves la certeza de que todo es posible Ves lo que quiero pa' creer en lo imposible Ves la certeza de que todo es posible Hoy Decido cerrar las puertas de mis emociones Y al fin dejar de pensar bajo mis percepciones Yo no puedo borrar las heridas de mi pasado Y al fin de nuevo construir a partir de mis ruinas Entiendo que todas las veces intento, pero no puedo Pensando que con mis dudas puedo, quizás hoy no Ves lo que quiero pa' creer en lo imposible Ves lo que quiero pa' creer en lo imposible Ves la certeza de que todo es posible 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 Tu amor me sostiene, me alimenta Y cuando no sé qué hacer, tu gracia se manifiesta Respiro el aire de tu presencia Oh Dios Respiro el aire de tu presencia Ves lo que quiero pa' creer en lo imposible Ves la certeza de que todo es posible 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 Que quiero pa' creer en lo imposible Es la certeza de que todo es posible Gracias por ver el video